Música 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 Y Dios que se cumpla el deseo y desea feliz Un buen reporte En 26 en Bocobá Y además se están preparando 34 jóvenes Gracias a LEPAP Que ha hecho un gran esfuerzo Gracias al consejo parroquial Gracias a los grupos organizados Gracias a los que van a bailar Los que vinieron de mestizos y mestizos Y aunque no estén mestidos De mestizos y mestizos Pues pueden bailar Ahora Música Máscala Y era esplendorosa Frontera maya De mi yucatán Tienes en tu cerro Cacabales vértiles Joder los de guane Música